Amigos, SPM aquí, hoy vamos a volver al Shadow of Ninja Rebirth A ver, opciones que tenemos para comprar cositas, ¿no? catálogo de equipamiento, no he comprado todavía nada y no sé si estas cosas se mantienen o no, bueno no voy a comprar nada. Vamos a continuar el juego. ¿2-1? ¿Cómo que 2-1? ¿Otra vez aquí? Un momento, esto ya lo hicimos. Un momento. Modo arcade, individual. Un momento, si lo dejé. ¿Otra vez tengo que pasarme esto? Vaya. He hecho con la... A ver, esto era para usar... Vale. Esto, el salto, el salado de esto, esto, no hace nada, esto, no hace nada, esto es el ataque, este. Vale. Vale. no entiendo si esto ya lo habíamos hecho esto no pinta bien esto no pinta bien esto no pinta bien pero estoy un poco perplejo porque esta parte no lo ve la misma pasanucha la cosa mía o cuando carga el personaje cuando carga el personaje es el spray original bueno más o menos me acuerdo que en el juego original esto era buceadoras normales no eran monstruos y y y vale ya recuerdo eso y y y y y y y Se matan a Marsalto Doble en este juego. Voy a cambiar esto, hay que dejarlo pulsado. Creo que son varias. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. me salió bien la primera vez a lo que gastar algo no funciona me acuerdo de esto no funciona no funciona no funciona Esa es una mala idea ¿Por qué no? ¡Suba leche! Nada Ahora ¡Vamos! ¡Vamos! Venga En principio si podías acabar con estas Uno menos Dos menos Y tres menos Entonces ya Solo esto ¡Mierda! ¡Mierda! Vamos a ver si al final voy a morir con las tonterías Al menos tenemos un montón de objetos para la tienda Pero esto ya lo hicimos Es que lo que me fastidia ¡Mierda! ¡Vamos! 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 voy a probar una cosa voy a salir voy a ver si ahora puedo continuar por donde lo he dejado no puedo no puedo continuar un problema, un momento vamos a ver vale, parece que la cosa funciona cuando solamente guarda tu progreso cuando hay una partida de game over si no es game over no puedes continuar o sea que si sales a posta no te ha guardado por donde ibas armando las casas de la tienda parece que sí que se mantiene no 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 ¡Gracias! 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 ¡Mierda! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!! Ya está andaba de alguna forma mejor de acabar con esto vale entonces recordar que para que para para guardar el progreso hay que salir cuando muramos vaya mierda no la escopeta y y y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Este me cura La leche por ejemplo Vale ¡Suscríbete! 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 Calma, atento No podemos engancharnos ahí Vale, tenemos que gastar algo ¿O no? La cosa pinta muy mal Esto no se ve ¿Qué es esto? Vamos a gastar ¿Qué es esto? 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 A ver, ¿qué tengo? Las bombas las tengo Así que vamos a gastarla No, quería gastar esto Quería tirar las bombas ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No Vale, eso era para curarse Vale, hay que atacar Leche Leche Esto no es buena Ya sea Ya sea Con todas las armas que teníamos guardadas Sí Sí, vamos a continuar Sí, vamos a continuar Directamente con el jefe Hemos perdido Hemos perdido Todas las Leche Con la Prisa Es verdad Que Los restos Hacen daño Paso Paso Acabamos El grandén El grandén El grandón Paso 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 Vamos a que esto se vaya Paso Paso Nos vamos aquí al extremo Para que aparezca No, pues aparece ahí No nos podemos quedar debajo Paso Paso Tenemos que aprender A esquivar Estamos en el último Vale, tenemos que empezar a esquivar antes Pensaba que a lo mejor con fuerza bruta si podíamos a lo mejor la vez que le vencimos y que teníamos de backup platos curativos mierda no estoy yo fino hoy la verdad caso que no es difícil sobre el trabajo en la seguridad nos quieres hacer un código si tu eres un código tendrá un cuchillo si tu eres un código y se siente tuarra y que lo haremos asimbrướng Gracias por ver el video. Bueno, aquí vamos el primer. Vale. Aquí va a dar. Estamos muy cerca. Dispara a este que son muy... Si estamos lejos dispara a estos que son más... Si aguantamos hasta el final... ¡Mierda con la escombra! Venga, volvamos a intentarlo. Encima tenemos... Comida. Vale, ahora sí que no debería haber problemas. Me acerque demasiado. No me da tiempo a saltar. Vale. Vamos a ir viendo y nos canta... ¡Gracias! Vale, ahora no hemos necesitado ni la luna ni nada. Y todas cuestiones de lo bien. De todas formas, todo esto lo tenemos ya hecho, es lo que me fastidia. No hemos perdido todas las armas. Un momento, aquí no hemos llegado a estar. Esta fase es nueva. Que vaya abajo. Ay, pensaba que había suelo ahí. Genial. No podemos hacer nada contra esto. Hey. No. 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 joder venga si caete nada se me ha aparecido aquí arriba aquí había algo no me da tiempo mirar así esta fase está jodida esta fase está jodida no podía engancharme y por algún motivo puedo engancharme aquí tengo que esquivar el fuego en base a vale vale muero si me quedo ahí me gusta esta fase tengo que centrarme la verdad tengo que centrarme más en esto y viene el fuego por la parte izquierda me quedo aquí si viene por la parte derecha me subo aquí arriba ahora tenemos el problema tenemos fuego por los dos lados no parece que no venga hombre con las llamitas en serio no me llega y no soy capaz de subir justo para mi gusto ahora para arriba voy a pegarme el próximo no 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 ¿y ahora qué? oh, apareció un aquí parece que estoy en salvo genial genial tengo que usar el truco de correr por la pared, me imagino no me fío no no, no me fío, no sé cómo hacerlo que voto hacia la contraria no puedo subir ahí no puedo subir ahí y aquí tampoco puedo usar nada no veo cómo hacerlo no veo no veo no 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 a lo mejor me puedo enganchar pero no, no me da tiempo, es demasiado que llega al borde pero no se engancha me engancharé en ese borde, a lo mejor tengo que esperar a que se vaya creo que sí, el problema a lo mejor es que tengo que esperar a que se vaya no nada 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 no no nada No sirve de nada. A ver. Saltar, cambiar de afeto, pasar de sombras. ¿Verdad? El manual, el manual, si hay algo que me diga cómo subir. Nada. Estoy ahora mismo perplejo. No, no llegaba. O me parece tarde eso. Tampoco estoy yo. Hoy tengo el día especialmente bueno. Vamos a hacer la prueba de si le doy a salir. Y ahora le voy a continuar. Vale, ahora sí que me ha guardado el sitio. El sitio. Que por cierto. Otra cosa que quiero probar. Es. No me sale la tienda. Ah, vale. Vale, vale, vale. Un momento. No he comprado todavía nunca nada en la tienda y quiero saber si es algo que se mantiene. Por ejemplo, si yo compro. No sé. Esto que es de lo más barato. ¿Cuánto tengo? ¿Cuánta pasta tengo? Precio de compra. Precio de venta. Vale. Me parece que lo podemos mantener. Perdón, no me hice la pasta que tengo. Ah, ya va. Vale, vale, vale. Si compro. ¿Cómo lo compro? Sí. Ah. ¿Cómo se compra? Ah. Eh. Tengo pasta, pero no puedo. No sé cómo funciona la tienda Bueno, por entonces no hay mucho que probar Porque no puedo comprar nada, parece En fin, pues nada, ahora sí Me parece que esto va a ser todo por hoy Así que gracias por acompañarme Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta otra